Y yo espero que para la próxima lo hagamos en las plazas, ya en los actos. Ahora le llaman portazo. Abrieron las puertas en Huachinango, de donde estábamos así, y entraron. Porque la gente ya quiere vernos, que los escuchemos de manera directa. Y quieren participar, ya también. No quieren que todo sea a través del Internet o de la televisión. Si terminamos de vacunar, como creo lo vamos a lograr, ya para el 20 de noviembre, plaza pública. Vamos a comenzar en el sol, el 20 de noviembre. Porque así lo pide la gente. Entonces, vamos a hacer ya grandes concentraciones. Para que todo el que quiera llegar pueda asistir. Asambleas informativas en todas las plazas de México. Ya no así como estamos. Para que no haya portazos. Para que así puedan participar todos los ciudadanos. El 20 de noviembre, que vamos a conmemorar un aniversario más del inicio de la revolución. Que es para nosotros muy importante, porque es la tercera transformación en la vida pública de México. Ya de una vez convoco desde Apisaco, Tlaxcala. A una gran asamblea nacional informativa para el Zócalo. En el Zócalo de la Ciudad de México. Tlaxcala. 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 Gracias por ver el video.